En este caso Víctor, creo que es uno de los picks más difíciles de decidir si él o Manuel y Sierras. Estamos hablando de otro pelotero bastante joven con una gran proyección. Me da la impresión que este mismo año podríamos estarlo viendo aquí en Los Jardines. Así es, inclusive los reportes dicen que es un pelotero muy parecido a Andrew Maccoche, de las cinco herramientas. Así que Víctor Robles, la selección de las Águilas Sibaeñas. Y ya Joana Núñez está con el presidente de las Águilas, Winston Chilote Llenas. Adelante. Complacidos por la selección de Víctor Robles, el mejor pelotero de ofensiva del top 100 de grandes ligas. Winston, ¿qué nos puede decir de la evaluación para la selección de Robles en esta primera ronda? Bueno, tú lo dijiste, estamos complacidos con esta coherencia. Un jugador que tiene cinco herramientas, quizás el jugador en el draft que tiene mayor talento, un gran atleta. Un tipo de pelotero que nosotros pensamos que será pelotero tipo Águilas para el Estadio Cibao y la Liga Dominicana. Así que el Departamento de Operaciones de Béisbol lo había identificado desde el primer momento. Así es que yo los felicito a ellos y nos felicitamos nosotros porque creemos que vamos a tener un pelotero para mucho tiempo aquí en la pelota dominicana. Y bueno, se rejustece también el principal elemento de la línea central, un jardinero que también tiene las habilidades y que con su velocidad y impacto del juego puede motorizar cualquier ofensiva. Así que ojalá puedan tenerlo en este año jugando con las águilas. Esperamos que así sea. Es tradición en águilas darle oportunidad al material joven. Tradicionalmente aquí nosotros siempre hemos contado con el material nativo. Él será uno de los grandes nuestros. Bueno, muchas gracias Winston y suerte en las siguientes rondas. Continuamos.